lectura de planos eléctricos residenciales e industriales con ingeniero José Luis Enciso Guimaray es el desarrollo del tema del día de hoy. Ingeniero muy buenas noches una vez más bienvenido a ENCAP eh para seguir actualizándonos coméntenos por favor una una breve información ¿No? Del temario a desarrollar. Ante todo muy buenas noches eh a usted ingeniero y gracias por el pase y a buenas noches a todos los participantes de bueno de nuestro curso de capacitación en lectura de planos eléctricos residenciales e industriales. Bueno la importancia eh en la lectura de planos ¿No? Este es justamente para este ver el tipo de proyecto en la cual este va a trabajar ¿No? En el campo ¿No? En este caso en la parte eléctrica. Entonces a reconocer eh qué cosa o qué o cómo está constituido mi tipo de instalación. Entonces yo tengo que ver el tipo eh de instalación que voy a trabajar ¿No? En este caso vamos a ver la parte de residencial y industrial. Entonces para eso tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los tipos de planos que hay ¿No? Eh de 60. Los tipos de eh diagramas en este caso eléctricos en la cual nosotros vamos a poder resumir un circuito grande, un circuito más eh más complejo, perdón, más pequeño y menos complejo. Ahora el otro punto que tenemos que reconocer lo siguiente que eh tener en cuenta la simbología porque los planos generalmente es la representación esquemática como se dice de un proyecto, de una obra, en la cual ahí tenemos todos los datos fundamentales, ¿No? Las eh las especificaciones técnicas, el tipo de material, ¿No? El tipo digamos de instalación que vamos a realizar. Entonces todo está bajo una simbología porque hay varios instrumentos este en este caso elementos eléctricos y electrónicos en la cual pues eh dibujarlos digamos eh por ejemplo dibujar una un interruptor termomagnético o dibujar un diferencial en un plano. No es que es complicado, se puede realizar, pero al hacer todo eso se hace engorroso, entonces para eso se utiliza una simbología. Esa simbología me permite al momento que yo, si para aprender eh primero a interpretar un leer un interpretar un plano, tengo que conocer la simbología. A veces esa simbología que se utiliza, no solo acá en Perú a nivel mundial, son ya simbologías ya normalizadas. Ya tienes un norma en la cual me representa ese símbolo. En algunos eh tipo de normas varía este la representación, pero es casi similar. Entonces tenemos que primero reconocer la simbología, ¿No? La simbología es la la parte principal y saber los diagramas, en este caso eh esquemáticos que tienen los circuitos eléctricos. Y de esa forma, al momento de yo efectuar, por ejemplo, una construcción, una instalación, o un mantenimiento de una línea, un mantenimiento de un equipo, en este caso para la práctica motores, por ejemplo. Entonces ya sé cómo o qué tipo de conexión tiene ese equipo, o la o los cables en una instalación. Entonces de esa forma yo voy a proceder a realizar mi trabajo de mantenimiento, ya sea preventivo, ¿No? Eh preventivo, predictivo, dependiendo de la situación. En este caso estamos hablando del caso de motores, no de máquinas. Y en el otro caso de instalaciones, en este caso tenemos que ver también revisar, hacer una revisión para saber, ¿No? En qué estado está mi instalación. Y de esta forma hacer los respectivos cambios y la instalación, en este caso, sea segura y evitar justamente los riesgos eléctricos. Entonces, la importancia de la lectura de un plano es básico para la ejecución de un proyecto eléctrico. Bueno, eso sería la parte del curso, del tema que vamos a ver el día de los estimados participantes. Bien, ingeniero, muchas gracias por la introducción del tema del día de hoy. Y bueno, cuando guste, a ver, vamos a invitar la opción para que usted pueda proceder. Bueno, gracias. Ya, listo, ingeniero, ya está. El señor es todo. Listo. Muy bien. Ante todo, bueno, nuevamente, buenas noches a todos, como participantes. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, ya en nuestro curso de capacitación, de la escuela ENCAD, es lectura de planos eléctricos, residenciales, industriales. Entonces, vamos a empezar en primer lugar, ¿No? Con los temas que vamos a trabajar el día de hoy, nuestro temario importantísimo, en la cual vamos a resumir toda esa parte de lectura de planos. Vamos a hablar en primer, como primer punto, la constitución de los elementos de un plano eléctrico, ¿No? Es importante saber qué elementos tiene un plano eléctrico para empezar. Luego, la simbología, ¿No? Y normas de lectura de planos. Tercer punto, interpretación de interruptores y lámparas. Esto ya corresponde a las instalaciones residenciales. Luego, vamos a ver un proyecto en la cual vamos a hacer la lectura, en este caso total, de un plano, ¿No? Desde el inicio de la cometida, hasta la parte final de la distribución de todos los elementos de las cargas, ¿No? Y el quinto punto será, pues, la lectura de un plano eléctrico y social también, con un pequeño proyecto, en la cual vamos a visualizar y aprender cómo debemos hacer la lectura de un plano en la parte, en este caso, industrial. Empezamos, ¿No? A ver, en primer lugar, usted dirá, a ver, que el plano en sí, los planos tienen una definición general, pero hay planos que se diferencian uno de otros, ¿No? Por ejemplo, este es el plano, en este caso eléctrico residencial. Este tipo de planos, este, generalmente son planos en la cual, pues, se trabaja con una, un grado de voltaje no mayor, no mayor a la casi, eh, se trabaja a lo que es a rango de baja tensión, ¿No? De media tensión, bueno, ya eso pertenece a la parte industrial. Entonces, en el rango, eh, menor a mil, en este caso, voltios, en la cual se trabaja la, en este caso, la baja tensión, ¿No? Entonces, ahí vamos a ver las características de los dispositivos, en este caso, para una, eh, una instalación, este, de tica residencial, ¿No? Ahí se va a ver lo que son los tomacorrientes, interruptores, eh, lo que es una parte luminaria, la parte también, este, de los tableros, medidores, ¿No? Toda la parte, en este caso, inicial de la cometida, hasta llegar al punto final que es, en este caso, la derivación, perdón, de lo que son la puesta a tierra, que es importante, ¿No? Y aparte que se trabajará lo que es la parte de distribución de las cargas. Entonces, todo eso representa la parte eléctrica residencial. Ahora, el plano, justamente, habla de ese tipo de instalación, en la cual, pues, nosotros tenemos que ver cómo está distribuido las cargas, las instalaciones, digamos, una residencia, ¿No? Una residencia cualquiera, puede ser, eh, un unifaminal, multifaminal, depende de, en este caso, de la situación. Entonces, eh, vamos a empezar con algunos elementos que debemos conocer de nuestro planito, ¿No? Una escala adecuada, nosotros podemos trabajar escalas, ¿No? En este caso también las escalas están normalizadas, ¿No? Actualmente por normas europeas y americanas, en la cual, pues, se trabaja a base de, en este caso, de, de una hoja tamaño a cuatro. En la cual tenemos que trabajar una escala determinada, de una cien, de una cincuenta, o de una diez, ¿No? Dependiendo nosotros qué tipo, digamos, de esquema vamos a, en este caso, a trasladar y esquematizar en un plano eléctrico, ¿No? Más que tener una hoja. Generalmente la hoja que se trabaja, ¿No? Es, bueno, igualmente es papel canso, o cartulina canso. Eso cuando nosotros se haga, pues, el trabajo manualmente, ¿No? Anteriormente, bueno, hace años atrás, se utilizaron los estilógrafos, en la cual, pues, eh, prácticamente se pasaban días, noches, para, en este caso, diseñar un plano, elaborar un plano, en esa situación era bastante, no complicado, sino tedioso, y muy trabajoso, pero ahora, tenemos un programa que lo hace, que es, el autoca electrical, justamente en la parte eléctrica, en la cual, nos permite elaborar ya un plano, en este caso eléctrico, con mayor facilidad, ¿No? Es menor tiempo, y nos permite justamente, ya hacer un trabajo más rápido, y más rápido. Ahora, el segundo punto elemento que tienen las unidades de medida, ¿No? Todo, todo sistema tiene que tener unidades de medida, centímetros, milímetros, los decímetros, entre otros, ¿No? Entonces, ese, eh, sistema de medida tenemos que tenerlo en cuenta, ¿No? Al momento de hacer las acotaciones en los planos, ¿No? De la división de los planos, ¿No? Del plan en sí, tenemos que tener la acotación con la medida respectiva, en este caso, del área que se va a trabajar, ¿No? El tercer punto es la información suficiente. Todo plano debe contener los datos relativos a la instalación eléctrica, incluir la información suficiente, o sea, la toda la información total que se debe tener, es exclusivamente que debe tener el plano, para nosotros tener una buena interpretación, porque si no está todo, como dice, al cien por ciento, hay una cosa que en el momento de leerlo, vamos a ver que no, quizás algo que falta o no, o algo no está terminado, entre comillas, ¿No? De manera que eso nos permite construir una instalación adecuada, si un plano le falta una situación, pues, hay problemas, pues, hay que revisarlo bien y observar bien todo lo que tiene ese plano en información correcta y perspectiva, ¿No? Obviamente que eso es ya una responsabilidad del proyectista, ¿No? En este caso, eso a mí me permite, pues, tener una óptica de general del tipo de proyecto que se va a trabajar. Como primer punto vamos a tener las leyendas, ¿No? Son todas las leyendas, son las anotaciones, las anotaciones que deben estar justamente en el idioma, en este caso, para nosotros, el idioma español, ¿No? En la que podemos leer esos tipos de leyendas, ¿No? Bueno, eso ya depende en otro tipo de países, hay que utilizar otro tipo de leyendas, más que todo el idioma, ¿No? Para escribir y ver, digamos, qué tipo de plano o qué características tiene el plano, cuál es el propietario, cuál es la escala que se trabaja, qué día o qué inicio se hace el proyecto, y obviamente la firma y el sello, en este caso, de la persona que esté encargada del proyecto, en este caso, un ingeniero, en este caso, colegiado, ¿No? Para la elaboración y la firma del plano respectivo. Ahora, aparte de eso, la información del solicitante del proyecto, a ver, ¿Cuáles son los datos que debe tener mi plan? Aparte de lo que he mencionado, el nombre de la razón social, lo que les dije, ¿No? Eso va en la leyenda, pero eso tiene que ir, el nombre de la razón social, domicilio, calle, ¿No? Si población, urbanización, ¿No? Entre otros, ¿No? El teléfono y el correo electrónico. Eso como punto de información del proyecto solicitado. Sexto, información responsable del proyecto electo. Ahora, ¿Qué debe tener ese proyecto, ¿No? El nombre de ese planito, ¿No? ¿Qué cosas? Primero, nombre completo, ¿No? Nome de la célula profesional, o sea, ahí tiene que tener el nombre de la criatura de la persona, en este caso, responsable del proyecto. La firma, ojo, en este caso, el ingeniero proyectista, firma, obviamente, que tiene de un ingeniero colectivo, ¿No? Y fecha de elaboración del proyecto, ¿No? Esos son los datos fundamentales que deben tener mi proyecto, ¿No? En este caso, mi plan. Y ahí tenemos que tener en cuenta la localización de la acometida, ¿No? Ahora, la acometida es un, bueno, es un cable en la cual, pues, este, nosotros, eh, suscitamos a las diferentes empresas distribuidoras, eh, la cantidad de carga necesaria para, en este caso, pues, eh, así mi instalación de mi residencia, ¿No? Ya, eso ya depende ya del diseño que uno tenga y del área, y, no, en este caso, que se va a ocupar y el tipo de carga, cantidad de carga se va a tener, ¿No? Eso debería ser, y tiene que estar localizado en mi plano la localización de la acometida, de a dónde, 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 dónde parte la acometida, de dónde empieza, de a qué punto, a qué punto, ¿No? Y aparte tiene que, se tiene que representar también la localización geográfica del domicilio, tiene que estar en el plano, pero ese es un plano, digamos, de localización debe ser bastante simple, ¿No? Ahora, el otro punto dice localización de siete motores, es decir, ¿Cuándo? Pues, ahí se trabaje, en este caso, con la parte, este, ya de motores, la parte industrial, también se tiene que hacer el centro de motores, en este caso, también, para otro tipo de instalación, en este caso, comercial o industrial, de dónde a dónde, en este caso, se puede colocar la subestación, los trabajos, entre otros, ¿No? Para que todavía se está moviendo, digamos, el, los planos, en este caso, de fuerzas, ¿No? En la cual están los motores, transformadores, también, ¿No? En la cual se puede estar, obviamente, que los trabajos están, bueno, fuera de la parte, en este caso, puede ser domiciliaria, ¿No? En este caso, de la industria, no está un punto ubicado, porque a veces, generalmente, las fábricas, ya piden un tipo, otro tipo de carga especial, una carga comercial, en la cual, pues, en este caso, la demanda es bastante grande, y utilizan nuestros transformadores específicos para, que, digamos, la determinada cantidad de voltaje, llegue a esa, en este caso, esa fábrica, ¿No? Es muy diferente a la residencial, obviamente. Ahora, la trayectoria de los circuitos, tienen que tener en cuenta, los circuitos, cómo están distribuidos, de qué forma van, están, este, digamos, ubicados en mi plan, ¿No? En este caso, los circuitos, generalmente, en la cual, parte de mi tablero, general, distribución, hacia todo el área, en este caso, el domicilio, residencial, ahí tenemos que tener en cuenta, en todo el tipo de, en este caso, de, eh, alimentadores, ¿No? Derivados, en caso, en este caso, los alimentadores de la parte del alumbrado, los tomacorrientes, ¿No? Entre ellos, también, las canalizaciones, o sea, los tubos, ¿No? De qué distancia, en este caso, la ubicación, la distancia de los tubos, ¿No? De, digamos, de, de, de temaria, en este caso, de la residencia, en la cual tenemos que ver esos tubos, ¿No? Cuál es su diámetro, sobre todo, si hay tubos empotrados, o tubos visibles, ¿No? Empotrados, o también hay tubos en la parte del suelo, o la pared, o el techo. Entonces, eso se debe indicar. Localización de cargas, ¿No? Ahí se debe tener en cuenta la localización de las cargas, en este caso, bueno, de los motores, luminarias, eh, equipos electrodomésticos, entre otros, ¿No? Estamos en la parte de residencial, ¿No? Las termas eléctricas, ¿No? El área acondicionado, ¿No? Entre otros, ¿No? Entonces, tenemos que, aparte de eso, que tenemos que ver, un modo y aparte, lo que es el electrobomba, ¿No? Entonces, todo eso, si tiene que estar, es especificado, dónde está ubicado, eso, esas cargas, para que, en el momento, en el plano de revisarlo, saber dónde están esas cargas, y esa forma, pues, hacer mi determinado mantenimiento, ¿No? Y también señalar, también, como último punto, es, las áreas peligrosas, o sea, en qué punto, o en qué áreas, en este caso, no hay un acceso adecuado, por ejemplo, ¿No? Eh, obviamente, el acceso inadecuado para personas que habitan en el domicilio o en la residencia, por ejemplo, la parte justamente de la parte de la puesta a tierra, ¿No? Ahí se tiene que indicar área puesta a tierra para tenerlo en cuenta, ¿No? O otra área en la cual se puede mostrar, por ejemplo, el área, señalar, pues, la parte de los tableros, ¿No? Señalar la parte de tablero, ubicación de tablero con una señalización, ¿No? Y, aparte, otro tipo de instalaciones, en la cual, pues, se tiene que tener en cuenta que la manipulación de una persona que no es adecuada, que no es, digamos, preparada, puede causar un asiento eléctrico. Entonces, para eso, se coloca ahí un letrito, se indica de uno, eh, prohibido, pues, eh, el acceso al medioambiente, o alerta, ¿No? Este, eh, peligro de, digamos, de voltaje, ¿No? La ejecución, eso se tiene que señalar. Esas son las áreas de señalización en la cual, pues, se tiene que tener en cuenta al momento de la instalación. Bueno, generalmente, ese tipo de señalación se hace, más que todo, en la parte industrial. En la parte de resina también se realiza, pero más, hay bastante señalización de áreas peligrosas en la parte industrial. Porque ahí tenemos, pues, una carga grande. No se trabaja con media tensión, perdón, con baja. Se trabaja media tensión a partir de mil voltios, ochocientos voltios, trescientos voltios, más de mil voltios. Entonces, se tiene que colocar varias áreas de restricción sur, letra, para indicar que en ese momento hay que tener mucho cuidado. Sobre todo ahí viene la parte de distancia y seguridad. Es importante también que se conozca esos puntos, ¿No? Pero ya no es mucho en este caso de la parte de los planos. Ahora, justamente, antes de pasar a lo que es la interpretación de algunos tipos de instalaciones, teniendo en cuenta que una instalación segura, ¿No? A mí siempre me gusta siempre indicar siempre en cada párrafo, en cada sub tema, en este caso del capítulo, que la seguridad siempre es importante para una adecuada instalación eléctrica. Ver justamente y saber las normas de seguridad. Y justamente también hay un hay este no solo leyes, sino normas que a mí permiten ver el tipo, ¿No? Este digamos de ubicación de los tableros, de ubicación de los tomacorrentes, porque todo eso está normado, señores. No es porque yo lo pongo por poner. Todo está normado. Por eso, si nosotros vemos la parte esencial de la normativa, ¿No? Podemos hacer una buena instalación. Y de esta manera, pues, al momento de hacer la lectura de los planos, vamos a tener en cuenta cómo está instalado, ¿No? En este caso, los demás, en este caso, interruptores, tomacorrientes, ¿No? La parte de los tableros, entre otros, ¿No? La parte de las canalizaciones también tiene una distancia determinada. O sea, que yo no puedo hacer un perforado en la cual esté ubicado, por ejemplo, la parte de las instalaciones sanitarias. Ahora, con lo de la natura, peor todavía. O sea, hay que saber, tener claro en dónde yo lo voy a escalar, ¿No? ¿Hasta qué punto? ¿No? Para eso tienen que tener conocimiento, digamos, ese tipo, otro tipo de instalaciones. Entonces, vamos a ver la simbología como segundo punto de la norma de la lectura de planos. Nosotros tenemos la simbología en la nivel general, ¿No? En la cual son, en este caso, normas que ahora están vigentes que son, como primera, en las normas alemanas, la norma inglesa, la americana, ¿No? La llamada ANSI, de la Comisión Electroteína Internacional, la IS. Entonces, todas estas normas, ¿No? Han, este, eh, colocado, pues han hecho un cuadro en la cual cada elemento de protección, elemento de, digamos, de control, que en este caso son los interruptores, ¿No? Los tomacorrientes, ¿No? Entonces, tiene una simbología adecuada. Por ejemplo, vamos a ver acá, la norma alemana es conocida como la DIN, la BIS estándar, es la BIS, la inglesa, y acá vemos la, eh, la América Nacional Standard Institute, la ANSI, la ANSI, justamente son las iniciales de este instituto, ¿No? Americano. Y luego la Comisión Electroteína Internacional, la IS, también, acá con sus iniciales, ¿No? O sea, ¿Y qué le dicen? Entonces, para los alemanes, la corriente continua se lo representan de esta manera, como ven acá. O sea, a ver, como ven acá, ¿No? Es una línea, dos puntos, línea intercortada. Para los ingleses, solamente se representa así, para los norteamericanos, es igual a los ingleses, y la IS también utiliza la misma simbología de los ingleses y los norteamericanos. A la corriente alterna, esta la conocemos, mira, ¿Ve? No, generalmente, la corriente alterna, esta simbología, nosotros lo trabajamos con la norma alemana, como ven, ¿No? Realmente los claves, cuando vean esto, ustedes ya saben, ¿No? Es corriente alterna, ¿No? Los alemán, perdón, los ingleses, norteamericanos, y la IS, solamente le coloque el igual, ¿No? Entonces, cada, en este caso, cada país o organización, ha determinado la simbología. Nosotros tenemos que conocerla, para el momento de interpretar los planos básicos, eso. Ahora, acá, en este caso, la norma DIN, que es la inglesa, ¿No? También tienen, en este caso, varios puntos, ¿No? También existe otro grupo de normas, en la cual se trabaja, ¿No? Conjuntamente la IS y la NEMA, que también es una norma bastante, que está entrando bastante al mercado, en la cual también tiene buenas especificaciones, y algunos, la simbología bastante práctica, que también se utilizan. Acá, en el Perú, utilizamos también bastante la norma IS y la NEMA, pues acá, Lansi, también, pero muy pocas veces, ¿No? Pero acá, en Perú, más, está fenomenizando esta norma IS y la norma NEMA. Entonces, es importante conocer, digamos, sus simbologías para cada elemento que anteriormente les acabo de mencionar, ¿No? Muy bien. Ahora, acá, por ejemplo, vemos en este tipo de plan, un planito simple, en la cual acá vemos esta simbología, como ves acá, ¿No? Está indicando corriente alterna, ¿No? Acá tenemos otro tipo de símbolos, acá y acá, ¿No? Entonces, este tipo de simbologías, nosotros, se representa de acuerdo a las normas establecidas generales, ¿No? Ya hemos visto la corriente alterna, continua, la alterna, la corriente, artículo y continua según la norma, y los conductores. A ver, los conductores, ¿Cómo lo representan cada, por ejemplo, cada organización, ¿No? Por cada norma, la norma DIN, la alemán, la inglesa, norteamericana, la IEF. Miren la forma como se coloca la simbología, en este caso, la, con la, eh, perdón, los conductores, ¿No? Que se coloca, digamos, en una instalación, como ven, ¿No? Acá, acá justamente estas tres últimas son iguales, ¿No? Pero acá, para los alemanes, pues, los simbolizan así la parte de conductores, ¿No? Entonces, ahí, me indican, que esta línea me está indicando cuántos conductores está pasando por ese punto, ¿No? Ahora acá tenemos, con respecto a las resistencias inductores y capacitores, ¿No? Son elementos más que todo de circuitos eléctricos y electrónicos, ¿No? A ver, por ejemplo, la norma DIN, la resistencia lo representa así, la, la inglesa, la ANSI, la IES, lo representan de esta manera, justamente la resistencia, que con esos capacitos, lo representan de esta manera, miren. Tanto la norma alemana y la inglesa, son bastante similares. En cambio, la ANSI, tiene esta pequeña variación, ¿No? Cuando es conexión a tierra, miren, a ver, tiene esta de acá, la inglesa, la norteamericana, tiene ese bloque. Entonces, nosotros estamos viendo bastante este tipo de normas, ¿No? Pero, ingeniero, pero usted está hablando de la norma IS, y usted me habló de la IS y la NEMA, y justamente la norma NEMA tiene bastante, bastante parecida a esta norma de acá, que en la DIN, es muy parecido. En la UNASI simbología utiliza bastante esta representación simbólica, ¿No? Como ven acá, esto de los alemanes se ha quedado bastante, ¿No? ¿Por qué? Porque justamente acá en el país, colocar este más práctico que colocar estos tres de acá, por ejemplo. Entonces, ahí ya, más que todo depende de luz, ¿No? Acá este más práctico, digamos, para la persona que quiere hacer esa instalación, ¿No? Es más práctico, es más sencillo todavía. Los contactos, ¿No? Como ven acá, eso también se utiliza, utilizamos bastante esta de acá. En algunos casos también vemos este tipo de este de contactos, no representación. Esta de acá no, no utilizamos nosotros mucho esta norma, la ANSI, la IC, cualquier tipo de contactos, ¿No? Ahora, contactos abiertos, contactos cerrados, de acción recargada, retardada, perdón, disculpen, ¿No? Acá también otro tipo de contactos, ¿No? El famoso normalmente cerrado, ¿No? O retardado, que normalmente abierto, o en este caso, ahora retardado, ¿No? Miren, este tipo de simbología con respecto al resto, no son demasiado, digamos, complejas de representar en el plan, pero prácticamente los ingleses, los norteamericanos, lo hacen, ¿No? Ahora, esto de acá es completamente cerrado, o de cerrado, también, miren, la simbología es poquito más práctico que el resto. Ahora vemos la, lo que es la interruptores de potencia, ¿No? Acá su representación norma DIN, la ANSI, la IC, ahora el fusible, a ver, en fusible vemos esta representación, la norma alemana, en algunos casos también se utiliza la norma ANSI, en algunas representaciones. En la IC no se utiliza para fusil, no es muy útil, como se dice, ¿No? Más común. Ahora, acá tengo los pulsadores, su representación, sistema de tracción, como ven acá, ¿No? Para transformadores hay diferentes formas, miren, por ejemplo, con dos de abanado separados, ¿No? La norma DIN representa así, la inglesa, la ANSI y la, eh, perdón, la, acá la norteamericana, disculpen, y la IEC, ¿No? Miren la forma como representación, esto es bastante utilizado también por nosotros, o también esta de acá en algunos casos, de intensidad de corriente, ya, transformador de intensidad, ¿No? O tráfico de intensidad, de su representación, ¿No? Esto de acá, generalmente, es muy poco utilizado para los planos en este caso acá, nacionales, ¿No? Utilizan, no, la diese, tampoco, no lo utilan, sino, realmente utiliza esta de acá, la norma IS, como ves, este de acá. Ahora, otra forma de tensión, como ven, utilizan, también se utiliza este tipo de representación, ya, la diese también, la, la inglesa, la norteamericana no se utiliza, ¿No? Acá vemos la, en la normativa IS también se casa utiliza, en algunos casos se utiliza este tipo de norma, ¿No? Para representar el trafo de tensión. Ahora, para motores, tipo jaula de ardilla, como ven acá, ¿No? La norma DIN, mira cómo lo representa, la norma BS también, motores, ahora la norma ANSI y la norma IS. Entonces, dice que la norma DIN y la norma IS, ¿No? Es lo que más se utiliza para representar motores tipo jaula de ardilla, se representan así, o de esta otra manera. Entonces, hay casos dependiendo del tipo del equipo y del tipo de instalación que se realice. Por ejemplo, en las residenciales, como ven ustedes, se utiliza, en en varios los casos, es el tipo de la norma DIN, como ven acá. Casi la mayoría de casos, no en todo. En cambio, para la parte industrial, ¿No? Generalmente, se utiliza, pues, utiliza la norma IS y también la norma DIN, como ven acá. Entonces, eso depende del tipo de instalación. Y acá tenemos, por ejemplo, el tipo de instalación bocina, timbre, vamos a ver, viendo acá la parte de la sirena, lámpara, como ven acá, este es archi, conocido mayormente los planos de la personalización, la norma DIN, acá la norma ANSI, muy poco utilizan eso. En la norma IS no utiliza, pero como te das cuenta, nuestros planos que tenemos acá, pues, vamos a ver en, en unos momentos, los símbolos que se utilizan no son muchos de la IS. Generalmente son de la norma DIN, generalmente con la parte de residenciales, en algunos casos se utiliza la norma ANSI, la norteamericana. Entonces, eso, como digo, dependiendo, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es un instrumento de medición, el ambientamiento del voltímetro, te das cuenta que ahí se utiliza la norma DIN para representar. En la parte electrónica, miren, el diodo semiconductor, miren, utiliza la norma DIN, tristor, símbolo general, miren, tristor, también la norteamericana, la inglesa, no mucho, miren, como ven acá, la alemana está acá, es más la DIN, ¿no? Entonces, y la IS, como digo, no utiliza basta, la parte electrónica, ¿no? Y acá tenemos también los contactores, ya, con el GECO, en este caso, sobre recargas. Generalmente, acá, estamos centrando el tipo de simbología para las instalaciones industriales, ¿no? Pusieron bastante la parte de contactores, para control de motores, ¿no? En este que es sorprendido, apagado de motores, control de velocidad, para evitar lo que es la sobrecorriente, en este caso, el circuito. Entonces, como ven acá, miren, el tipo de simbología que tiene, en este caso, este tipo de contactos, ¿no? De contactor, miren. La norma DIN, la IS, miren, no se utiliza esto como está acá. Miren la norma ANSI y la norma IS. Acá, justamente, lo que tipo de contactores, acá se utiliza más la DIN y la IS, ¿no? Ahora, para el interruptor tripolar, con disparo libre, tenemos esta representación. Acá se utiliza la IS, ¿no? Más la IS, la ANSI, en algunos casos, ¿no? Y la DIN no se utiliza mucho, más la IS. Ahora, seleccionamos de potencia, señores. La ANSI, bueno, no se utiliza. La inglesa, tampoco. Estamos hablando de la IS y la DIN, también. El interruptor también de potencia, miren, la norma DIN, que la norma IS, miren. ¿No? Y como ven acá, la simbología, se utiliza en los planos dependiendo de la, más que todo, de la forma práctica en la cual podemos representar los planos, ¿no? No exclusivamente, les voy a decir, les voy a decir, a ver, ingeniero, ¿qué norma, en este caso, se utiliza para representar planos residenciales o iniciales. Ahí, en este caso, no voy a decir que la DIN o la IS, que la mente se utiliza, o combinan esas dos normas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí, se me ocurre, pues, elaborar un plano, instalación, por ejemplo, la patencia, y a mí se me ocurre, pues, utilizar, para representar un contrato con relé, utilizar por eso que a mí se me ocurre la ANSI, y no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque esto está normalizado, está permitido, o sea, está con autorización. Entonces, al momento de utilizarlo, pues, no hay problema, lo puedo realizar. Pero, generalmente, no, no es tan común que digamos, ¿no? Entonces, hay, este, se tiene este relé, pues, la representación lo hacen por esta norma IS o la norma DIN. Entonces, eso ya depende justamente de la forma como, o qué norma quieres utilizar, ¿no? Se te hace más fácil representar, en este caso, un circuito eléctrico, ¿no? En este caso, la parte del sistema de accionamiento, se llama esto. Ahora, tenemos acá, metros 2 de potencia, ¿no? Como ven acá, seleccionar el tipo de fusil, como ven acá, ¿no? Entonces, como le digo, en general, para concluir esta primera parte, ¿no? Tenemos que, en este caso, conocer, ¿no? Los diferentes tipos de simbología para, en este caso, la elaboración de un plano. El elaborar un plano, tengo que yo saber, eh, qué tipo de, en este caso, de simbología están utilizando. Hay planos que combinan norma DIN, norma ANSI, o norma DIN, o norma IEC. Yo tengo que conocer. Si no conozco esta simbología, pues, va a tener problemas. ¿No? Pues, es importante conocer esa simbología para yo poder decir, ah, ya, es un contactor, o es un interruptor tripolar, entonces, yo tengo que saber la simbología neta, ¿no? Es importante eso. Ahora, también vemos lo que es accionamiento retardado, como ven acá, ¿no? El acoplamiento mecánico, ¿no? Acá hay un pulsador con contacto, ¿no? Con accionamiento manual, representación general, ¿no? Este tipo de pulsador se utiliza, bueno, igual no, viste, en los planos, no, generalmente no utilizan esto, utilizan este de acá, la norma DIN, selector de contacto también, miren, ve, en otros casos utilizan también esta norma de acá, la de acá o esta de acá, depende, como les digo, ¿no? La forma como representamos, porque miren, ¿qué pasaría si nosotros tenemos este de acá? Miren, no confundir, ¿se acuerdan? Con la primera parte que les mostré, el primer cuadro, cuando había el igual, ¿no? ¿se acuerdan? Ese tipo de instalación, por acaso. Entonces, por eso que acá se dan cuenta que acá hay estas dos líneas que parecen igual, una es más de la y la otra más gruesa, ¿no? ¿Estás cuenta? Entonces, ¿qué pasa acá con los técnicos, no? Los técnicos o los diseños proyectistas, ¿qué hacen? Si yo tengo un acoplamiento mecánico, ¿no? Lo tengo y quiero representarlo, o quiero representar acá, por ejemplo, un pulsado con contacto, ¿no? O puedo, o yo quiero representar un selector con contacto. Entonces, voy a colocar esta simbología, y por ahí tengo otro, otro tipo de, de, digamos, de elemento que es parecido, como está anteriormente, ¿no? Con respecto a la corriente continua, corriente alterna, entre otros. Entonces, ahí puede haber una cierta confusión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues acá, buscarla, tratar de que, si yo tengo, también hay criterios, si yo tengo varios de este tipo de elementos, yo quiero trabajar con el nombre y ese, pues no me conviene mucho, ¿te das cuenta? Igual, igual en todo. Entonces, puede haber confusión. Entonces, ¿qué es lo que puedo realizar? Mira, se puede confundir con este de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Pues, me voy a la otra norma. Ah, ya, pues, no quiero colocar esto porque por ahí de repente me confunde. Entonces, utilizo la otra norma. Entonces, puedo combinar de tal manera que yo busque cada elemento sea diferente en simbólogo que el otro. Porque a mí no me conviene tener representación de simbología parecida, ¿no? Puede haber una cierta duda, ¿no? En este caso, pues, es importante justamente tratar de, digamos, no homogenizar, tratar de ver que sea algo heterogéneo, todo sea heterogéneo, o sea, de la manera que yo pueda diferenciarlo rápidamente, ¿no? Muy bien, acá tenemos la corriente trifásica, mira acá, perdón, corriente alterna, monofásica, por ejemplo, acá tengo dieciséis, ¿no? En este caso, dos terces de, en este caso, la frecuencia, lo representan de esta manera o de esta otra manera, no me llese. Corriente trifásica, acá tengo, mira, trifásica, cincuenta hertz y trescientos ochenta voltios. ¿No? Esta es la representación mediante la norma DIN. Y acá tengo, mira, le colocan el IVA DIN y dice cuenta, miren, acá, mire esto de acá con esto. Es muy parecido, ¿no? El acoplamiento con esta simbología, te das cuenta. Entonces, por eso que se combina las normas, la simbología, para no tener ese percance, ¿no? Entonces, es muy importante manejar el tipo de simbología. Como ven, la DIN es más, es la utilizada con la IS, como les digo, ¿no? Entonces, es importante conocerlo. En cambio, la norma inglesa, como te das cuenta, no se utiliza mucho acá. Es la, como digo, la DIN, la IS, y algunos casos la ANSI también. Son las más, y actualmente también, como digo, la norma NEM. Bueno, acá me dice, por ejemplo, corriente continua con dos conductores, acá, dos, esto me indica dos conductores de doscientos veinte voltios. Bueno, es una corriente bastante, en este caso, básica, más que todo domiciliario, ¿no? Acá dice, corriente continua con dos conductores y un neutro, ahí está, dos conductores, acá un neutro de doscientos veinte voltios, ¿no? Es la simbología de conductores con un neutro. El neutro sabe muy bien que es que eso va a tierra, ¿no? De color verde. Entonces, esa es la forma de representar, señores, lo que es la norma, perdón, la simbología, en este caso de las representaciones de símbolos, ¿no? Eléctricos, ¿no? Acá, bueno, acá tenemos, toda esta información se ve según lo que hemos detallado, se ve en la norma DIN, en estos artículos que ven acá, y la hice, cuatro cuatro cuarenta y cinco, ¿no? Entonces, acá, en algunos casos, como dice acá, coincide con algunas normas, es importante ver ese detalle en esos fascículos que ven ahí. Bueno, y aquí tenemos bocina, ¿no? Otro tipo de elementos, ¿no? Acá tenemos otro tipo de elementos, importante conocerlo. Más que todo, acá estamos viendo la parte de la parte industrial. Es importante conocer esto, ¿no? Computadores, no, bueno, los computadores son también parte, disculpe, parte de la parte de la acción residencial, ¿no? Acá vemos este, acá sobre bajado de velocidad de flujo normal. Bueno, estos son ya controladores, en este caso, de flujo, en este caso, la parte de accionamiento, ¿no? Controlo de baja presión, temperatura, ¿no? Densidad, líquido, más que todo, esta partecita de representación, la parte de accionamiento, ¿no? La parte de automatización, más que todo la parte de uncial, señores, ¿no? Esto también es importante conocerlo. Ahora, veamos ahora la interpretación, en este caso, de interruptores y lámparas, ya con la simbología conocida, ¿no? Primer punto que vamos al interruptor, más conocido que tenemos todo en casa, ¿no? Hay de dos tipos, ¿no? Hay un representado, ojo, perdón, acá la representación del esquema, este interruptor hay de multi, es multifilar y unifilar. Eso representa eso, miren, multifilar y unifilar. Ojo, es importante conocer eso, señores. Entonces, por ejemplo, acá, esta simbología lo podemos ver en un plano, ¿no? Como en el plano de acá, ¿no? En la cual nosotros podemos representar eso, ¿no? Por ejemplo, acá, este, vemos interruptores, en la cual, en el plano antes mencionado, a ver, un momento, vamos a avanzar esto, sí, antes mencionado, ¿no? Este símbolo estaría acá, miren. A ver, ¿no? Entonces acá tengo tres interruptores. Entonces, ya podemos observar lo que el interruptor debería ser representado de esta manera, miren. Graficarlo así, nudito, círculo, ¿no? La línea, y acá. ¿No? Entonces, esta simbología está ubicada acá. Y entre estos tres interruptores, ¿no? Ahora, ¿qué significa abierto? ¿Por qué? Porque esto controla que yo haya apagado, ¿no? Eso lo colocas así, abierto, como fuese un circuito abierto. Porque este interruptor puede abrir o cerrar el circuito, ¿no? En este caso, un circuito de un determinado, un determinado área, ¿no? Del total, por este caso. Entonces, acá, tenemos acá uno, dos, tres interruptores, ¿no? Como te das cuenta, están a la entrada, en este caso a la entrada, en este caso de del cuarto, habitación a cual se quiere iluminar. En este caso estamos en la cocina, ¿no? En el lavadero, tenemos acá en el baño, ¿no? Interruptores. Acá tenemos tres. En la cual ahorita le hemos reemplazado porque acá tiene su simbología previa, ¿no? Ahora veamos acá, bueno, acá ya tenemos tenido acá la representación, ¿no? Acá esto me indica, miren, que este interruptor obviamente prende el lavadero, o sea, prende esta luminaria. Ahora, este interruptor prende, en este caso, la luminaria de la cocina, ¿no? Ahora, esto vamos a ver dentro de un rato, este es una luminaria, obviamente, es un fluorescente. Entonces, este interruptor prende este fluorescente, ¿no? Ahora, este interruptor prende este foco, puede ser fluorescente, ¿no? Perdón, puede ser foco, o puede ser, digamos, este, otro elemento, una lámpara, por ejemplo. Esto de acá es florecente, una simbología muy diferente a este tipo de luminarias, un foco, una lámpara. Entonces, acá tenemos ubicados tres interruptores, ¿no? Según el esquema, ¿no? De representación de los interruptores. Ya saben, no olvidar que son el tipo, en este caso, multifilar y unifilar, ¿no? Se puede representar así o de esta otra manera. Tenemos ahora el computador. A este tipo de computador, señores, ¿no? También se tiene, en este caso, el tipo multifilar, ¿no? Su representación esquemática y unifilar. Miren, la representación a comparación de estos, ¿no? Acá se lo aumenta, digamos, un símbolo más acá. Abajo y acá una doble flecha. Ya, entonces, ese tipo de elemento, por ejemplo, acá tenemos, acá los tres interruptores colocados, ¿no? En estas determinadas áreas, y luego, lo que vamos a ver es cómo colocamos, o en dónde colocamos, ese famoso, este, conmutador. Entonces, acá, lo que tenemos que hacer acá es buscar dónde está ese conmutador, ¿no? Según la simbología que tenemos acá, ¿no? Entonces, tenemos que buscarlo, y por acá en cuenta, creo que por acá hemos encontrado uno, ¿no? Te das cuenta, es una municipal, acá encontramos uno, ¿no? Entonces, en el otro esquema, bueno, este de acá no lo es, encontramos acá por acá uno todavía, ¿no? Acá hay otro más, hay otro más, te das cuenta, acá tenemos dos. Entonces, vamos a ver dónde ubicamos este conmutador. Si lo hemos encontrado en la posición específica, no, adecuada, pues vamos a colocar esa, esa llave, ¿no? Justamente acá está, ¿eh? Acá está uno y acá está el otro, como le dije. Entonces, ya colocamos acá dos conmutadores, ¿ya? En la cual, pero nos permite justamente la palabra conmutar, ¿no? O sea que, ¿por qué están ubicados acá? Porque este tiene la función, en este caso, de prender, o prender, por ejemplo, esta lámpara, ¿no? Esta lámpara, este poco, y ahí yo me voy, yo camino y puedo apagarla con este otro conmutador. ¿Ya? Entonces, esa es la función, ¿no? Estos dos pueden apagar o prender este, una sola luminaria. Por ejemplo, ¿no? Si la persona está, digamos, el área como sea mucho mayor, entonces la persona, para que no camine tanto, ¿no? A la puerta, pues ahí colocamos un computador cercano, ¿no? En este caso, y podemos apagar la habitación o prenderlo, ¿no? O cuando entremos, lo podemos prender y cuando estemos dentro, ¿no? Que vamos a estar en una privacidad, apagamos este, apretamos para apagar justamente toda esta área que hemos dominado anteriormente. Entonces, esa es la función del computador, ¿no? Ahora vemos el computador de cruce, ¿no? Su representación vendría a ser, ¿no? Como fuese un cruce acá, que ves, multifilar y unifilar, como ves acá en la imagen. Ahora, acá, ¿dónde lo podemos ubicar eso? Bueno, señores, lo podemos ubicar justamente, a ver, según el cruce, esto de acá, miren, está ubicado acá, miren, está ubicado acá, uno acá, no, ahí está siempre vista y, bueno, creo que es el único que está ahí, sí, es el único, no hay otro más. Entonces, pasemos a ver a la representación y, en este caso, el instrumento, en este caso, el equipo, donde estaría colocado. Como ves acá, es el único computador, en este caso, el cruce que tenemos acá. No, entonces, este tipo de computador, ¿qué es lo que ocurre? A ver, a ver, ¿cuál es su función? Ya, pues, miren, señores, este de acá su nombre de cruce, o sea, digamos así, si con este señor que tienes acá, vas a poder, por ejemplo, cruzar la función de estos dos, ¿no? Ya, pues, mira, por ejemplo, él apaga y este señor hace lo contrario. Apaga, ya, pum, apaga, yo te prendo. Ya, miren lo que pasa. Ya, él le quiere apagar, no, él quiere apagar, no sé qué es lo que ocurre acá, pues, este de acá lo controla, algo así. Se lo apago, lo prendo, ya, quiero apagarlo, ya, aprieto, apago. Y este señor, que lo que has pedido, este señor, se apaga. Entonces, esto de acá tiene el control de ambos. Es como decir que esto hace la función de ambos, que en otras palabras, es como si hubiera un solo, en este caso, computador acá. Solo que controla toda esta situación, ¿no? Esa es justamente su función. Ahora, tenemos acá el tipo de, en este caso, de interruptores, que puede ser siempre doble o triple. Doble porque tiene uno solo prende un control, a cada dos controles, tiene tres controles. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el esquema anterior, que tenemos acá, digamos, esto de acá, miren, ¿qué significa esto de acá? Vamos a arrojar un poquito y vemos lo siguiente. Por acá, justamente. Un interruptor, miren, su representación, unifilar. Miren, solamente, esto es simbología cuando es un solo control. Y miren lo que pasa acá. Acá tiene dos, dos. Puede haber tres de estos. Significa que acá hay, esta llave tiene dos controles, ¿no? Miren, acá, y vemos el otro punto acá, miren. Está justamente este elemento. Estoy señalando ahorita. ¿No? Y acá. Puede ser de cruce. De acá justamente, bueno, ya lo hemos, acá justamente. A ver, entonces, esto de acá, justamente lo vamos a colocar acá, pues. Acá. Porque es doble. Puede haber de tres, como dice, simbolitos pequeños que le dije, y ahí justamente va este triple, en otras palabras, ¿no? Entonces, de esta forma estamos viendo el tipo de, en este caso, de instalación, o cómo nosotros podemos interpretar la lectura de un plano con los interruptores y los computadores. Y dónde es su ubicación, ¿no? Ahora, ahora, allá, ahora, ¿para qué sirve esto, no? Como tiene dos, bueno, pues controla dos luminarios, dos prendidos. Por ejemplo, la primera prende este, la segunda prende, apaga la segunda, ¿no? Entonces, como le digo, eso depende ya de las luminas. Pues si no tengo dos luminares acá, entonces tengo que colocar acá un interruptor doble. Tengo tres, tengo que colocar un triplo. ¿No? Ahora, vamos a coger el bombillo de las famosas lámparas que, obviamente, se utilizan para iluminación. Su representación multifilar, multifilar es esta de acá, y la unifilar es esta de acá, la cinta. Donde hay un X, sería, pues, hay bombilla o lámpara, ¿no? Entonces, acá tengo, acá tengo, acá, miren, en el lavadero tengo uno, obviamente, que en todas las habitas debe haber, ¿no? Bombillas, ¿no? O depende, ¿no? Una lámpara, un fluorescente, ¿no? Entonces, acá también acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, miren, acá hay otro. ¿Ya? Y esto de acá, obviamente, no es un bombillo, tiene otra representación. Entonces, acá, pues, esos puntos que dicen, voy a representarlo por ese bombillo, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Ok, ahí tenemos cinco bombillas, a ver, cinco bombillas que hay señaladas. ¿No? Muy bien, entonces, pasemos ahora a ver el fluorescente. Es otro elemento también importante en la parte de iluminación, señores. ¿Ya? Entonces, acá también tiene dos tipos de representación, un esquema. Multifilar y unifilar, ¿no? Esta rayita, mira, con, mira, una línea con dos horizontales en la parte de arriba y abajo. Justamente acá tenemos uno, ¿no? Ahora, ¿quién controla este de acá? A ver, controlaría este de acá. Miren, siempre los interruptores, generalmente, cuando tienes solamente un solo control, están a la entrada de la habitación, de la cocina, de la entrada del baño, como ven acá. Siempre a la entrada. Obviamente, ahora, ¿por qué se pone a la entrada? Pues, más que todo, por comodidad, pues. Porque tú, cuando entras a tu cuarto, ni modo que el instructor lo tengas dentro del cuarto, o sea, muy al fondo. ¿Cómo vas a aprender si estás en oscura? Entonces, es un criterio lógico que esté a la entrada, ¿no? Para más facilidad y, al momento de entrar, apagar y, al momento de salir, perdón, al momento de entrar, prender y, al momento de salir, apagar, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, acá tenemos acá el elemento fluorescente, entonces, se puede representarlo y ubicarlo, ¿no? Como es ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos todos los elementos principales de una instalación residencial. Estamos hablando de las luminarias, interruptores, en lo que es la habitación, es una habitación, en la parte del salón, cocina, baño, y lavadero, ¿no? Entonces, es una parte ahí, en la cual nosotros tenemos que saber dónde o qué cosas nos están refiriendo justamente esa representación, ¿no? Ahora, usted dirá, pero, ¿y estos qué son acá? Estos son conexiones, conexión 2, 5, 2, 2, o sea, por acá viene un cable, ¿no? Algo así. Entran los cables, un protocolo por acá, conexión de cable o circuito 2, circuito 5, ¿no? Entonces, esto de acá, es como si esto de acá viene por acá. Circuito 3, unido circuito 3, ¿no? Un solo circuito por acá, otro circuito 5, por acá hay un punto que jala por acá, ¿no? A ver otro punto, es el único punto que hay, ¿no? Entonces, esto de acá me indica, pues como le digo, son dos circuitos, ¿no? Con su determinada numeración. Circuito 5, circuito 5, entonces por acá viene, digamos, un cable repartido a estos puntos. Circuito 2 por acá también, ¿no? Acá y acá, ¿no? Acá el circuito por acá también hay un unión por acá. Circuito y acá por acá hay otro, ¿no? Acá, pasa por acá, y acá también hay otro, y así. Y así, así. Entonces, de esta forma nosotros podemos representar los cables, ¿no? En este caso de instalación, ¿no? Pero esto lo voy a borrar, ya porque yo, ya en la siguiente parte vamos a ver ese diagrama enredadera que le dice, de una forma bastante sencillada, ¿cómo se hace eso, no? O cómo se trabaja. Eso lo vamos a ver en la siguiente, en los siguientes PPTs, una forma bastante ilustrada, ¿no? Justamente vamos a ver la lectura de un proyecto residencial. O sea, ya, no solo lo que hemos visto es la parte esencial, ¿no? Interruptor y lámparas. Ahora vamos a ver el total de, digamos, instalaciones que tenga una parte esencial, ¿no? Está compuesta, como ven, por tomacorriente, salida, cocina, calentura, tomo, lavadora, secadora, interrumpción comunicada y puerta elevadiza, ¿no? Veamos acá que hacemos un plano general, como es acá, y justamente de acá viene los tablos, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Del circuito 2, circuito 1, 3, ¿no? Por acá 1 y aquí van las lámparas, las luminarias acá, acá los, este, los comacorrientes, entre otros, ¿no? Y acá justamente van circuito 3, 4 y 5 y 1, ¿no? Entonces vamos a, justamente acá tenemos el tablero, el tablero en este caso distribución general, ¿no? Entonces, de ahí vamos a empezar a trabajar justamente la instalación. A ver, vamos a ver, por ejemplo, este es el punto 1. Vamos a ver el punto 2, justamente el inicio de la instalación. Justamente la, la cometida, señores. Ahora, la cometida, ustedes saben muy bien, que es, este, justamente la, la parte, en este caso, inicial de la instalación, ¿no? Acá vemos, este, acá viene la red pública, ¿no? Bueno, obviamente afuera. ¿Qué cosa es este BWH, profesor? Es mi mididor de corriente, ¿no? En este caso, mididor de energía eléctrica, ¿no? Y de acá, miren, empezamos a, a pasar un cable, ¿no? Este cable de 3 por 10 milímetros, en este caso cuadrado, ¿no? Entonces acá, esto de acá, dos TB dobles, ¿no? Acá son tres cables, ¿no? Puede ser el rojo, eh, perdón. Bueno, en este caso puede ser acá, el rojo, eh, blanco y negro. Ahora, el TB doble, ese tipo de alambre que se ha utilizado, tipo de conductor, con una sección de, de 10 milímetros cuadrados, ¿no? Ahora, acá tenemos la parte de la tubería, el tubo, porque en este caso, va a pasar este cable, porque acá lo vamos a colocar al aire libre, que hay que estar, en este caso, eh, que pase por un tubo. Ya, el tubo debe ser de un diámetro de 3 milímetros, nada más, de tipo PVC. Y bueno, acá tenemos que pasa por, bueno, por un punto, ¿no? Del, en este caso, de la medidor, hacia el tablero principal, ¿no? Y acá salen, justamente, acá ven, el circuito 1 y el circuito 2. Justamente, acá se sacan los cables, los conductores que alimentan a este tipo de cargas, que van ahí, ¿no? Que les he mencionado. Ahora, de acá, obviamente, que del tablero, justamente, sale otro cable, un cable, igualmente, de 10 milímetros cuadrados, en esta sección, ¿no? Y un tubo, una tubería de 20 milímetros, ¿no? De PVC. Entonces, esto va a ser la tubería, en la cual se va, en este caso, a pasar los cables. Acá tengo el sistema tierra, ¿no? Y ahí vamos, vemos que empezamos, justamente, el tipo de distribución, ¿no? Acá vamos a otro cable, ¿no? Y alimentamos toda esta parte de acá, la corriente, la energía. Y acá, ubicamos por este punto, ¿no? Acá tenemos los famosos, este, como corrientes, ¿no? Acá tenemos las luminarias, únicamente, son luminarias, ¿no? El tipo, pues, puede ser, este, docentes, o puede ser focos, ¿no? Otro tipo de centro de luz, ¿no? Ok. Y acá, vemos el circuito 2, también parte otra ramificación acá, ¿no? Por acá, otro cable, este es este cable que sale, justamente, ¿ya? Generalmente, estos cables que salen para alimentación, generalmente, son del número 12, ¿no? O número 14. Ahora, este cable que viene de acá, este de acá, es un cable bastante, con mayor, este, el cable es un poco más grueso, que es el número 10, ¿no? Para evitar una sobrecarga de los, de los conductores. Le sale el número 12, del 12, ¿no? Algunas cargas, dependiendo, dependiendo de la carga, va variante 12 o 14, a lo mucho. No se puede colocar cable número 16, eso sí es, ¿cómo se dice, ¿no? Es algún crimen, utilizar este tipo de cable. Obviamente, digo que no se utilice, pero sí se utiliza, pero para ese tipo de instalaciones, necesitar este tipo de cables, no son los adecuados, no van a resistir, ¿no? Se van a, se van a, se van a quemar, van a vivir, en este caso, va a, va a haber un cortocircuito. Entonces, como ven acá, acá tenemos acá lámparas, ¿no? ¿no? Luminarias, en la boca de acá, sale el circuito, como ven, ¿no? Listo, esa es la parte de la conectividad, no es la parte inicial de la instalación. Veamos ahora el cuadro de carga, de las instalaciones, ¿no? En cuadro de cargas, vemos todo el tipo de luminarias que se va a colocar, luminarias, vemos el tomacorriente, ¿no? Eh, calentador de toma, intercomunicador, ¿no? Acá vemos que los tomacorrientes, ¿no? La potencia instalada es mil, mil watts, ¿no? Dependiendo cada tomacorriente, ¿no? O, en este caso, de cuánto queremos al, al limitar esa carga, ¿no? Factor de demanda, máxima demanda, me sale este cuadro, ¿no? Mil. La cocina también tiene esta potencia instalada, ¿no? Acá para cada uno, calentador de toboma, te das cuenta. Entonces, toda esta sumatoriedad, en este caso, va a ser toda la potencia instalada, en ese domicilio residencial. Y la máxima demanda sería justamente este valor, ¿no? Justamente, en 90 metros cuadrados, según norma, hay una determinada, digamos, potencia en la cual se requiere, ¿no? Está de 2.500, 1.000, y así sucesivamente, ¿no? Eso ya está, justamente, está normado, ¿no? En lo que es el CNE, la parte de suministro. Ahora, acá la carga contratada, como ves, acá, lo ves que acá se calcula por esta relación, ¿no? Acá potencia instalada, factores, acá estos son, estos son factores, en este caso, que ya están, no son factores que justamente, ya bajo la norma, en este caso, el Código Nacional de Electricidad, perdón, disculpen, el Código Nacional de Electricidad, no, y ya está normado, ya. Entonces, estos son valores, ya fijo, que se tienen que tener en cuenta, 0.7 y 0.6. ¿No? Bueno, es una, es una instalación trifásica, con 220 y 60 Hz, ¿no? 60 Hz es la, en este caso, la frecuencia que todos nosotros trabajamos en la parte eléctrica, ¿no? La instalación tiene base esa, esa, digamos, esa frecuencia. Ahora, acá, ¿qué dice esto de acá? Una vez calculado tu, tu máxima demanda, se multiplica por estos factores, ¿no? De conversión, para ver justamente cuál va a ser, en este caso, la cara que vas a contratar a la, a la empresa distribuidora, ¿no? Ahora, simbología, como les dije, acá tenemos luminaria colgante, y cróico de techo, acá tenemos iluminación general, lo que estamos a ver en el gráfico anterior, en el tono anterior, acá tenemos luminaria, encarniciente adosado, luminaria de guía, no miren, ¿ves? Luminaria, luz fluorescente, como ves, acá tenemos iluminación general, micróido, y luminaria colgante, ¿no? Es un tipo, digamos, de luminarias que últimamente se utilizan ahora, ¿no? Acá tenemos otro tipo de simbología, acá tenemos salida para alumbrado en el techo, para alumbrado de pareja creta, acá tenemos los interruptores unipolares, ¿no? 1, 2, 3, en este caso de 1, 2 o 3 tiempos interruptores, justamente lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Se acuerdan, un tiempo es un sol encendido, dos tiempos, dos encendidos, y tres, ¿no? Máximo hay tres, no van a pensar que hay de cuatro o cinco, eso no existe, pues acá, ¿no? Ahora acá tenemos interruptor con mutación, justamente lo que les había mencionado, cómo es su instalación, dónde está instalado, acá tenemos tomacorriente, doble de tomatierra, salida de fuerza de tierra, ¿no? Acá, esto es la simbología que se va a utilizar para la instalación residencial, acá tenemos tablero de distribución, ¿no? Acá tenemos como medios de energía, y acá director de teléfono, eso es la parte de comunicaciones, acá, entonces esta parte es solamente la parte de telecomunicaciones, este de acá, calentador, salida para el tesoro por cable, caja de paso cuadrada, para decir esto también para la parte de comunicaciones, ¿no? Esto ya ves la parte eléctrica, ¿no? Tablero con todo de bombas, agua suministro por el fabricante del equipo, ¿verdad? ¿No? Este caja de paso con tapa ciega, ojo, esto también se utiliza, dependiendo, pues acá es muy importante eso también, para la cocina ética, su simbología es así, acá tengo tomacorriente, doble con toma de tierra, estos son tomacorriente, su simbología es esta de acá, interruptores, computador tiene esta simbología, ¿no? Entonces, una vez ya reconocido en mi plano la simbología, nos ponemos a trabajar y ver cómo están distribuidas todas las instalaciones. Ahora, especificaciones técnicas también tienen que estar en el plano, ¿no? Para leerlo y solamente ver cómo está distribuido justamente la situación de piso a piso, ¿no? De apartamentos para ver cuánto es la carga que se ha instalado o que consume. Especificaciones técnicas también, es importante saber cuáles son las especificaciones técnicas que se ha tenido en ese plano para la elaboración. Una de ellas que voy a mencionar son las salidas para anumar de techo o braquetes o caja de paso, ¿no? Dice ahí, serán en cargas de este tipo, ortogonales, de tipo liviano, de 0.6, 135 milímetros de espesor, y de 100 por 40 milímetros, ¿no? Son cargas pequeñitas, ¿no? En la cual ahí van las salidas, los tomacorrientes o interruptores, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Que me están diciendo qué cosa hay en ese momento, cómo está instalado, digamos, esa parte eléctrica, ¿no? Acá tengo el cuadro de cargas también que les había mencionado, ahora acá son cuadros de cargas con respecto a los elementos de control o alumbrado, tomacorrientes, electrobombas, intercomunicador. Esto es más que todo la parte, acá tenemos el intercomunicador, la parte, pues, electrónica, la parte de comunicaciones, el alumbrado, la parte eléctrica, y la parte eléctrica. Acá tenemos 12 tomacorrientes que hay en toda esa residencia, y cada uno en un consumo de 165 watts. Y acá tengo la potencia instalada de cada elemento, ¿no? En el cuadro de cargas, ¿no? También tengo la otra distribución, el alumbrado de tomacorrientes, ¿no? El área determinada, la cocina eléctrica, el calentador, y la lavadora y secadora. ¿Ya? Ahora, acá tenemos que tener en cuenta el cuadro de cargas de resumen total, ¿no? Acá por departamentos, 1, 2, 2, 2, 1, 3, ¿no? Dependiendo, ¿no? Acá tenemos acá igualito, en este caso, a la potencia instalada y la máxima demanda, ¿no? Este es un factor que justamente se determina de acuerdo a la carga, señores, ¿no? Acuerdo justamente al elemento que se va justamente a alimentar. Y acá tenemos un total de máxima demanda que es de 53.904 watts, ¿no? Eso es lo que se tiene que indicar justamente en los cuadros de cargas. Y también acá, mi diagrama unifilar. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? A ver, ¿cómo se ve? Primero acá, observamos acá, que esto de acá venía a la cemia acometida, ¿no? Justamente el cable que nosotros ahí, en este caso, bueno, de la instalación, que parte del mididor, mira, ¿eh? Acá tenemos 35 milímetros de presencia de la tubería, ¿no? Y acá tenemos justamente, acá, otro tipo de cable, que son de 3 cables de 40 amperios, ¿no? Y con, y una, y acá un sistema de protección de 30 miliamperios, en la cual, bueno, pues acá tenemos el tablero, esto de acá, eh, que ven acá, C1, C2, C7, hasta C6, son justamente el número de circuitos, y justamente acá, sale el tablero, acá tenemos un interruptor, ¿no? Termomagnético. Entonces, esta es justamente la llave que controla, o el sistema de protección, en la cual acá, el circuito, cada circuito tiene un cable, bueno, acá son casi, casi en este caso, casi de la misma, digamos, de la misma sección, pero, en cada uno de ellos, tenemos que justamente, lo que sale acá, de cada uno de ellos, 2 por 15, 2 por 20, 2 por 20, 3 por 20, acá son 3, acá son 2, acá son 2, acá son 3 cables, acá son 2. Ahora, ¿qué cosas son estos? Son interruptores termomagnéticos, tiene protección, ¿no? Entonces acá, sale este, cable, ¿no? Que es doble, por 2 milímetros de TV doble, o sea, es sección del cable, con 15 milímetros de PVC, esa tubería que va al alumbrado, el otro también, 2 por 4 milímetros, y se cuenta que acá, el cable es menos grueso que el otro, como te das cuenta, ¿no? Para eso, para los tomacorrientes, ¿no? TV doble, acá, bueno, es 4 milímetros, un poquito mayor, ahora acá, eso son para los tomacorrientes, ahora, acá, tenemos acá un cable, de 2 por 4 milímetros, de TV doble, y acá, bueno, acá un tubo por, 40, perdón, disculpen, 1 por 40, por 4 milímetros, esto vendría a ser la sección, en este caso del cable, ¿no? en ambos casos, ¿no? Cada uno de estos cables, tiene esta sección, acá son dos cables, y cada cable tiene esta sección, por eso dice 2 por 4, ahora, acá tenemos acá, el diámetro de la tubería, ¿no? Eso va para el calentador, ahora, nos damos cuenta que acá, justamente, el área, perdón, la sección, en este caso del conductor, es mayor que este de acá, ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de cable, tiene esta sección de 4, más o menos? de 4 milímetros cuadrados, es más o menos, el cable número 12, ¿ya? Número 12, ¿no? Tiene justamente, esta sección, número 12, o número, no, es número 12, ¿no? Acá, este de acá, ingeniero, y acá este de 2.5 milímetros, de TV doble, no haga pensar que es, si va a ser 12, va a ser 10, este es un poquito más, o sea, el número 14, aproximadamente, entonces, estos valores, que tienen que tener cable, mucho más grueso, para acá, para la cocina, miren, de 6 milímetros cuadrados, o sea, un cable bastante grueso, cocina, este es de cocina eléctrica, ahora, para la lavadora, es lo mismo, para el calentador, el mismo diámetro, el mismo tipo de cable, generalmente, este tipo de cables, están, van de 10, hasta 14, ¿no? en este caso, por la, en este caso, el grosor, ¿no? Que tiene, en este caso, la sección transversal, ¿no? Entonces, acá vemos, acá, dos cables, en este caso, de 4 milímetros, de sección, TV doble, con un diámetro de tuberías, ¿no? La mayoría de ellos, de 20 milímetros, ¿no? Ok, entonces, acá, tenemos una tubería, en este caso, más, con un diámetro menor, obviamente, que es cable más delgado, que los anteriores, y acá, tenemos un circuito de reserva, generalmente, este circuito de reserva, toda instalación, debe tenerlo, para cualquier emergencia, este sistema de reserva, me permite suplir, cualquiera de estas, con estos circuitos, y lo pueda, alimentar, hasta que se solucione el problema, y acá, tenemos el otro tipo, bueno, acá ya tenemos ya, los, en este caso, hemos visto acá, los circuitos, son seis, ya, ahora, acá tenemos, por ejemplo, ya, más especificado ya, de todo el domicilio, de toda la residencia, no, en este caso, acá tenemos, tres pisos, ¿no? Primer piso, miren, el cable que va, este cable que se maneja, ya que sea el circuito 1, este justamente, 2 por 15, si retrocedemos, perdón, este 2 por 15, es el interruptor, y mira el diámetro de ese cable, 2.5, veamos acá, igual, el de alumbrado justamente, miren, primer piso, circuito 2, alumbrado el primer piso, tiene que ser el mismo alumbrado, circuito 3, ¿no? alumbrado el segundo piso, circuito 4, alumbrado el segundo piso, el mismo diámetro de cable, es el mismo cable, circuito 6, del primer piso, el circuito 6, de la reserva justamente, y justamente ahí tenemos, lo que es la parte de tomacorrientes, ¿no? Pero, aquí no hay nada, no es que no hay nada, acá, en esta reserva, perdón, un ratito, acá, en esta reserva, pues, puedo tener acá, varias representaciones de circuitos, en las cuales me pueden alimentar, acá tenemos circuito 6, 7, ¿y dónde es el circuito 7? A ver, usted dice que acá hay 6 circuitos generales, y acá, ¿por qué aparece? 7, 8, 9, 10, a ver, ¿por qué? Ahora, ¿me explico por qué? Porque acá, ya acabamos el primer piso, ahora acá nos vamos al segundo piso, y los circuitos aumentan, ¿no? En el circuito 2, obviamente que en el primer circuito, primer piso habrá pues 6 circuitos, como ven acá, hasta 7, pero acá, nos vamos al segundo piso, y los circuitos aumentan por piso, por eso, acá los circuitos se llaman 7, 8, 9, porque ya estamos alimentando ya por piso, y en cada piso el circuito es nuevo, y hay más derivaciones, igual que en el primer piso, lo mismo habrá en el segundo piso, ¿no? Y en el tercer piso, así sucesivamente, entonces los circuitos aumentan, por eso se llama 7, 8, 9, 10, miren, ¿ve? Toma corriente el segundo piso, toma corriente el tercer piso, miren los cables, en este caso de todos ellos, son los mismos, el mismo grosor, ¿no? Pero miren lo que pasa con, los, las llaves térmicas, miren, en la medida son igual, y este 3, ya, este de acá tiene que ser mucho mayor, y se dan cuenta que es para la cocina, es una cocina eléctrica, ahí va, hay un consumo bastante mayor, para el calentador, bueno, sigue siendo 2x20 el interruptor, intercomunicador, 220, 220, acá también 220, pero miren, el cable, bueno, es lo mismo, y miren acá, este cable ya es, va a ser de más grueso de todos, miren, 6 milímetros, imagina que acá debe ser un cable, posiblemente entre 10 y 12, y acá tenemos, esto de acá debe ser 14, 14, nada más, esto debe ser 14, perdón, 12, 12, estos son 14, entonces, como ven acá ustedes, los circuitos aumentan, en este caso, por los pisos que se están teniendo que alimentar, y acá tengo reserva, y la retrobomba, miren, en la retrobomba, tenemos un 2x4, y acá 2x20, ¿no? Entonces, todo va justamente para bombear el agua a los pisos respectivos, ¿no? Y acá tenemos reserva 2, 14 y 15, y acá hay una reserva 6, ya, pues, es la reserva del primer piso, segundo y tercer piso, señores, ya, y acá tengo, digamos, el difilar ya, un poquito más sintetizado, ¿no? Acá tenemos acá 2x, miren, 2x6, ya, 6 milímetros, ya, acá justamente me están hablando de una parte, en este caso, que sale del tabler, ¿no? Y acá se lleva en otros circuitos, que está justamente del primer piso, miren, acá los tomas corrientes, intercunio de reserva, ya, este es el alumbrado unifilar, en este caso, de parte de estos, que salen de la primera parte, por ejemplo, el alumbrado, ¿no? Ahora vemos acá, las redes de, de otro tipo de alumbrado, miren, este es el alumbrado general de la casa, miren, ¿ves? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Luminaria, 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 ¿ves? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Esta es luminaria general, y acá, miren, acá sale otro también, jardín también, otro tipo de luminaria, y acá, vemos, acá, los, interruptores, miren, simple, simple, interruptor simple, acá doble, ¿no? Este, mira, controla este, esta habitación, este control dependiendo de esta luminaria, ¿no? Esta de acá, esta de acá controla, dependiendo de la luz que está para hacia el otro lado, acá tiene un interruptor 3, acá tienes, acá tienes un triple, que controla estas, digamos, esto con otra luminaria que son 3, acá tengo el tablero, en la cual justamente están en los circuitos derivados, 1, 2 y 3, acá tengo otras luminarias, ¿no? Otras luminarias, en el baño, no en el estudio, y acá tengo, por lo que veo acá, 2S, acá tengo justamente doble, porque acá hay 2 luminarias que van a controlar el apoyo prendido de estas luminarias, solamente acá tenemos los cables, va por acá, va por acá, sigue, sigue, va por este lado, ¿no? Acá hay 2 luminarias, acá, hay 2 porque controla, del centro del baño, y del espejo, ¿no? Justamente lo que va en el espejo, el baño, acá tenemos justamente cocina, en el centro, en la parte central de la cocina, acá también tenemos, acá, el área de, bueno, del elemento en este caso, acá tenemos el lavador de la cocina, también hay, tenemos acá, este control de 2 luminarias generales, ¿no? Y acá, tenemos acá, esta simbología que ven acá, interruptores específicos, que van, este cable, mira, que va por ahí encima de este lado, llega acá justamente el tablero, o sea, ahí directamente, ¿no? Entonces acá, estamos viendo la parte, eh, general de la casa, ¿no? El primer piso. Acá tenemos el jardín, también tenemos otro tipo de luminarias, ¿no? Obviamente el jardín de las luminarias, acá tenemos tres. Ahora, pasemos a ver el otro tipo, la parte de salida de fuerzas, ¿no? La fuerza justamente es lo que consume bastante energía, ¿no? Veamos acá, eh, salidas de, en este caso, cocina, lavadora, teclamora, electrobomba, como ven ahí, ¿no? Acá, lavandería, ¿no? Acá tiene las salidas, calentador, ¿no? Acá tenemos, bueno, acá la lavandería, obviamente, eh, acá tenemos los auditorios, acá tenemos justamente las salidas, acá de la cocina lavadora también, ¿no? La cocina, la lavandería. También la cocina, también justamente hay entradas y salidas, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar, en este caso, interpretar este plano. ¿no? Miren, rápidamente vemos acá, mmm, la lavandería, de la cocina, su símbolo, de una cocina, acá hay una luminaria, como ves acá, mira, acá vienen varios interruptores, dobles, triples, como ves, control, control, me controla él, me controla el otro, también acá hay, el computador, por lo que estoy observando, acá también tenemos otro más, ya, por acá tenemos otro, este viene el circuito 3, ¿no? Y acá justamente está denominado, acá 2 por 20 amperios, justamente acá tenemos el tipo de interruptor, ¿no? En la cual está protegiendo, aquí está el línea, ¿no? Acá, bueno, el hall, patio, ¿no? Miren, esto es lo que les he mencionado, ¿no? El peligro justamente de áreas visibles, ¿no? Tenemos ahora la red de toma corriente, ¿no? Miren, acá toma corriente, tenemos acá varios, acá están los toma corriente, ¿no? Miren, como ven acá, bueno, los toma corrientes en sí, dependiendo del tipo de instalación, de la cocina, lavadero, baño, hay una distancia en la cual se instalan, ¿no? Acá tenemos varios, miren, toma corriente acá, para justamente utilizar algunos equipos, obviamente la cocina, lo prenden, acá para prender cocina, ¿no? Acá puede estar licuadora, horno microondas, entre otros, ¿no? Acá tenemos los tomadores para el cual nosotros podamos encender algún equipo, ¿no? El retrodoméstico, ¿no? Y acá tenemos el sistema de puesta a tierra también, ¿no? Acá, no olvidar que la parte del cable verde se une, o se une justamente a esta varilla de cobre, y este de acá, obviamente de acá, este cable tiene justamente esta, esta dimensión, ¿no? De sección del cable, ¿no? Con tubo de PVC de 20 milímetros, ¿no? Obviamente que sale, ¿no? Esto va justamente, va directamente al tablero general de distribución. Y vemos acá lo que son intercomunicaciones, red de teléfono, red de teléfono interno o externo, como ven acá, bueno, es otro tipo de red que justamente se instala, ¿no? En una parte de una red de instalaciones. Lo que viene color verde en la parte eléctrica. Esto que viene color rojito, es la parte de, lo que se dice, la parte de la, este, de la instalaciones de comunicación. Acá tengo, vea, cable TV, miren, va de acá, una conexión, hace cable, ahí pasa el otro, y acá tengo otra, otro cable que va a este punto, hacia este punto, ¿no? Bueno, esto es un, digamos, otro tipo de instalación, ¿no? Pero lo importante es conocer la parte eléctrica acá. O sea, la comunicación está también de mano. Pero, acá, a diferencia de este tipo de instalaciones, ¿no? No hay mucho, quizás, de trabajar lo que son la parte de salida, ¿no? Quizás son, este, ni siquiera también se le puede trabajar lo que son la parte de sistema de protección. Porque generalmente, este tipo de elementos, ¿no? No consumen demasiada potencia, ¿no? Y acá tengo la red de teléfono, ¿no? Obviamente que viene la comisión de la parte externa. Acá hay un tablerito en la cual general, en la cual se distribuye por toda la parte, en este caso, del domicilio, ¿no? Acá hay red de teléfono interno, ¿no? Acá tenemos el telefonito, acá la instalación, ¿no? Como ves acá, bueno, este es el tablero, este es el tablero general, bueno, estos son de verde, son, en este caso, la parte deléctrica, y acá vemos la parte de teléfono interno, ¿no? De un punto a otro punto, nada más, el punto de parte del cable, Y acá tenemos cable de, en este caso, de TV, cable mágico, miren, que tenemos en casa, acá tenemos el punto de entrada, ¿no? El punto de afuera acometida, alimento de un televisor, por ahí pasa, ojalá, a otro teléfono, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos la parte verde, desde la parte de instalación, ¿no? Ahí tenemos los interruptores, en este caso, de la parte eléctrica, ¿no? Acá el diagrama de montantes es importante, hacer el resumen total, y hacer el diagrama de montantes, en este caso, por piso, y ver acá, el tipo justamente de tuberías, ¿no? En este caso, que tienen cada instalación, ¿no? Como es por piso, nivel 1, nivel 2, nivel 3, de azotea, ¿no? Entonces, es importante, al final, conocer acá, mi diagrama de montantes. Justamente acá, estamos viendo, el tipo de, en este caso, de tuberías, que tiene la instalación, ¿no? Como es acá, ¿no? Acá, como ven, este tipo de PVC, ¿no? Con un diámetro de 20, para todos los aspectos, para todos los niveles. Acá también, tenemos otro tipo de, en este caso, de tuberías, ¿no? Con este tipo de diámetros, ¿no? ¿Se da cuenta que acá, esta, diámetro de montantes, acá nos va a servir justamente, para el recorrido de las tuberías, dice acá, y conductores, y sus conexiones, horizontales, tanto en las redes de alumbrado, como voy a usar, y aquí, pues así comunicaciones. Acá tenemos toda, la red de tuberías, en la cual pasan los cables, ¿no? ¿Cómo pasan los cables? Mira, por acá, entonces desde el tablero, entra por acá, entra acá, llega a este punto, y acá se reparta otro punto, otro punto, y otro punto, ¿no? Por niveles. Acá tenemos los cables de alimentadores, como ven ahí, tres cables, ¿no? De este tipo de diámetro, la tubería, acá tres cables, dos cables, dos cables, un cable, ¿no? Las claves de la caja, acá están caja una, caja dos, caja tres, ¿no? Y acá están sus dimensiones, de cada una de esas cajas. Y acá tenemos la parte, también el banco de mididores, ¿no? Como es acá, es una residencia en la cual está construido por varios pisos, ¿no? En este caso hasta tres que hemos visto hasta ahora, ¿no? Acá, por lo que ellos son, eh, mididores tripásicos, o cada uno de ellos, acá tenemos un, el número, o el número del departamento, donde se está dirigiendo cada, midió, o sea, cada, en este caso cada, cada instalación, cada cable, hacia dónde va, hacia dónde está dirigido, ¿no? Y acá tenemos la toma, y esto de acá, tiene la comitiva general, ¿no? Acá tenemos acá, el, la carga, de la toma general, y de ahí se distribuye justamente, al cliente banco de, en este caso, de mididores. Acá uno, es el principal, de ahí se, se alimenta a todos estos de acá, no se distribuye justamente las cargas. Ahí son, normalmente son trifásicas, acá hay un monofásico, nada más de estos son trifásicos, ¿no? Y acá tenemos la altura referencial, instalación y de salida, ¿no? No olviden que toma corriente, como le diga, es 1.0.20, 1.10, esto también tiene que, está señalado en un plano, en la toma corriente especial. Este es la, dice, ojo, esto, es la altura con respecto al nivel del suelo, por si acaso, raquete, esta distribución, intercomunicador, interruptor, toma corriente, sí, como es normal. Y acá tenemos justamente la, de la cometida, ¿no? Por lo que estoy observando acá, este, bueno, acá es el cable de teléfono, o en la parte va de su aérea, acá tenemos acá la parte de, de la cometida, parece una instalación, este, por lo que estoy observando, el cable de teléfono, es una, una instalación, este, subterránea, me parece, entonces acá, temporazón, cable telefónico, ah, no, sí, está bien, una instalación, en este caso, por lo que estoy observando, por la parte aérea, este es lo subterráneo, parte aérea, ¿no? Entonces acá, estamos observando, ¿no? La parte, cómo entra, este caso, la cometida, ¿no? ¿no? La cometida es aérea, ¿no? Como ven acá, y acá, bueno, este es un cable, pues, como ven ustedes, la parte, este, del cableado, parte obviamente aérea, ¿no? Bueno, acá, vamos a irle, para acabar ya, vamos a dar acá una lectura, de los esquemas, en este caso, de planos, industriales, como ven, los planos, al igual que los planos, o los esquemas, que hemos visto, unifiler multifilar, ¿no? Acá son aquellos que representan todos los trazos, corredores a las distintas fases o conductores, ¿no? Acá, son trazos de varias uniones conductores, en las cuales podemos observar, por ejemplo, luminarias, tomacorrientes, entre otros, ¿no? Unifiler solamente representa un solo trazo, ¿no? O sea, en este caso, el diagrama de un tomacorriente, de un conmutador, o de una luminaria, ¿no? Exacto. Entonces, acá tengo un unifiler, mira, acá tenemos, acá tenemos el interruptor, ¿no? De una sola salida, de un solo control, acá tenemos, miren, uno, uno solo, y acá uno solo. Acá tenemos acá, la luminaria, pues es una luminaria, acá tenemos, pues, S2, ¿qué significa S2? A ver, acá tengo S1 y S2, a ver, acá tengo solamente, pues, acá un simple, y acá un doble, ¿no? Acá tenemos el multifilar, como ven acá, acá tengo una luminaria, un interruptor, o sea, que acá, acá viene la línea, dos líneas, dos fases, en la cual estamos representando, ¿no? hacia el interruptor, y dirigido acá, hacia una luminaria, como ven acá también. Acá tenemos acá, dos interruptores, ¿no? S1 y S2, y acá tenemos un control luminaria, ¿no? Entonces, acá puedo representar varios esquemas, ¿no? Interruptor, toma corriente, entre otros, ¿no? Y acá vemos los aparatos eléctricos, en este caso, que generalmente se trabaja en la parte industrial. La parte de protección es el encargado, dice, de todos los elementos, que es el circuito. Ahora, el control o mando, es el encargado del elógic y el circuito, y de los órdenes al motor. Esto de acá, ahí justamente vamos a la parte de contactores. Potencia o fuerza, es el que alimenta el motor y soporta la cantidad de corriente. Esto de acá son aparatos que justamente se trabaja en la parte industrial, para control, accionamiento, como ven acá, ¿ves? En la parte de arriba tenemos la parte de protección, ¿no? Acá tenemos la parte de accionamiento, ¿no? Acá lo que tengo es un tipo de tablero, en la cual se colocan acá los elementos de protección, controles de mando y de potencia y fuerza. Pero esto de acá también se coloca para los, independizar justamente la, el tablero, ¿no? Generalmente acá lo que vemos es toda la instalación, en este caso la parte industrial. Ahora, al igual que la parte residencial, al igual que todo lo que hemos visto anteriormente, también tiene su simbología especial, ¿no? Eso de acuerdo a la norma, ¿no? Como hemos visto acá, alterna, corriente continua, entre otros, ¿no? Puesta a tierra, ¿no? Acá tengo tres conductores, ¿no? Como anteriormente les acabo de mencionar. Acá tengo los mandos eléctricos. Ahora, ¿por qué he enfatizado este tipo de diagramas? Pues justamente son los diagramas que se llaman más en los planos eléctricos iniciales, ¿no? Mandos eléctricos. Acá tengo otro tipo de mandos para otro tipo de elementos, miren, ¿ve? Transistores, tiristores, inductancia, potenciómetros, ¿no? Rectificadores, ¿no? Más que todo son elementos de la parte electrónica, ya. Y justamente su pisa-baste, la parte electrónica de un ciudadano, la parte electrónica y también la parte de automatización. Ahora, máquinas eléctricas giratorias, ¿no? Son más que todo la parte de potencia, ¿no? Son más que todo sistemas de fuerza, de potencia. Miren acá, representación de los motores, y justamente en una de ellas se está hablando a la norma DIN, la norma DIN, o la norma IEC, miren la representación, se dan cuenta, ¿no? Entonces, estos son simbologías que uno debe saber para hacer la lectura de temas de los planos industriales, ¿no? Y acá vemos la tabla habitual. Esta tablita la he sacado, ¿por qué? Porque esta es la tabla que generalmente más se utiliza en los elementos de la parte industrial, ¿no? Contrato de cierre, ¿no? En la tele también contacto de cierre, contacto de apertura, contacto de temporizadores, ¿no? De accionamiento, ese control de temperatura es generalmente para la parte de accionamiento, la parte de automatización, control temporizado, corto circuito fusible, relé de protección, bobinas, seccionadores, importantes, eso para la parte de, en este caso de subestaciones, disyuntores y motores, ¿no? Las normas europeas y las normas, la norma ANSI, como ves acá, ¿no? Entonces, son las que más se utilizan acá en la parte de, la parte industrial, ¿no? Y acá vamos a ver rápidamente, antes de terminar ya esta, la ponencia, miren, acá vemos un tipo de circuito, del tipo industrial, ¿no? Acá, vemos acá una línea, una línea trifásica, línea 1, línea 2, en la cual acá se dice 3 líneas, acá alterna de 2, 20 y 50, ¿no? Bueno, acá, 50, dinero, pero acá es 60, ya, bueno, este esquema, que se, bueno, que le estoy mencionando, es de un esquema, bueno, que no es, bueno, es una tipo de instalación, que, bueno, no corresponde acá, ¿no? 50 se corresponde, por ejemplo, a lo que es la parte de Estados Unidos, o puede ser la parte de Chile, ¿no? Utilizan ese tipo de frecuencia, ¿no? Pero el principio es el mismo, señores, el principio es el mismo. Acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo tres llaves termomagnéticas, ¿no? Perdón, acá, disculpen, acá tengo, por ejemplo, acá, disculpen, acá, vemos acá, esta línea 1, esta es la línea 2, y la línea 3. Acá, tenemos acá un tipo de controlador, contactor, en la cual, pues, acá tengo las entradas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya, es un contactor. Ese tipo de contactor, señores, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Lo que va a hacer es, tratar de controlar, este motor trifásico, como ven acá. Bueno, acá, este 1, V1, este son justamente, las entradas, en este caso, de este motor trifásico, ¿no? ¿Ya? Y esto también me indica, cuál es el tipo de conexión, que tiene justamente, este motor, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, bueno, eso es internamente, eso, para saber exactamente, qué tipo de conexión, eso se ve en la placa de, perdón, del motor justamente, ¿no? Entonces, acá tengo el contactor ahí, al mando. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar este? Este señor va a realizar, una especie de, control de velocidad, a este motor, ¿no? En la cual, una de las llaves, se combina, 1, 4, 2, 3, 2, 5, 6, de tal manera, que esto de acá, controle, por ejemplo, la velocidad, en este caso, de este motor, el apagado y encendido, señores. Ahora, este punto que ven acá, este punto, obviamente, va a tierra, obviamente, acá el punto de la carcasa, justamente, cogemos un cable, y lo llevamos a tierra. Entonces, acá tenemos ya, el parte del sistema de protección, justamente, propiamente dicho, en este caso, de este motor. ¿No? Y ahora, ¿qué tenemos este KM1? ¿Qué me está representando? Ya, estos dos tipos de contacto, tipo de contactor, en la cual me va a permitir, acá, controlar, ya, por ejemplo, el apagado, acá es el apagado y encendido, y acá, me va, justamente, a controlar, la velocidad de giro, de este motor, en la cual, pues, yo puedo aumentar, o bien, la velocidad, en este caso, pues, aumentando, justamente, acá, el flujo de la corriente, ya, aumentando un poco la tensión, aumentando la tensión, va aumentando la intensidad corriente. Entonces, va a ir un momento, un punto en la cual, este motor va a girar, y esto lo va a controlar, la velocidad, ¿no? Acá va, justamente, controlar, la parte de diseño y apagado, ¿no? Entonces, acá tenemos este pequeño sistema, este pequeño plano, en la cual, nos habla, justamente, del control, en este caso, de arranque de un motor trifásico, ¿no? Y vamos a ver el otro esquema general, o sea, el otro esquema, ya, en este caso, otro esquema, que me representa, en este caso, de este plano, de una forma mucho más detallada. O sea, ¿de dónde, dónde va, y cómo se trabaja eso? Acá tenemos lo siguiente, acá tenemos, acá, el contactor, acá tenemos la línea, la línea 1, ¿ya? Entonces, acá, controlamos acá, con esta llave térmica, acá tenemos otro tipo de contactos, el 1 y el 4, el 2, el 1 y el 2, en la cual, pues acá, me va a controlar, justamente, acá, la velocidad y encendido del motor. Acá tenemos otro tipo de conexión, acá, bueno, acá lo que tenemos es una especie de, de, de botoneras o lámparas, en este caso, no lámparas se le llaman, son un tipo de, digamos, de botoneras, en la cual, pues, me indica, pues, pues una luz roja, una luz verde, en la cual me indica, pues, que la luz roja, al encenderse, dice que el motor está en movimiento, la luz roja, la luz roja, la luz verde, me indica, que el motor, su velocidad, está disminuyendo, y otra botón, o pues, me puede indicar, que el, el motor está apagado, el verde que se ha apagado, el, el rojo que se ha, prendido, y el verde que se ha apagado. Entonces, esto me indica, más que todo son botones, su tipo de, digamos, de focos, pero que me indica, eh, el control justamente, de ese motor, verde y rojo, por ejemplo, me indica apagado, y el otro prendido, ¿no? Entonces, de esa forma, yo observo, y tengo el control de este motor, ¿no? Entonces, yo puedo, coger, y, y el contactor, pues, apretar las otras salidas, hacer la conversión de uno, cuatro, tres y dos, o cinco, entonces, yo observo, en que, cuáles de estas salidas de entrar, en este caso, del contactor, me apaga el motor, justamente. Ahí se prende una de las luces, ya sea roja, o la verde, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo decir que, con estos contactos, estoy indicando, el uno, el uno, el cuatro, me indica apagado, el tres, el dos y el cinco, también indica apagado, y el resto, la combinación, uno y seis, o tres y cuatro, me indica encendido. Eso me indica, justamente, cuando las luces se prenden, ¿no? Como hemos quedado, acá, el rojo prendido, y el verde apagado, ¿no? Entonces, eso ya lo determinamos, digamos, el tipo de, digamos, de luz que le voy a poner, ¿no? Para indicar apagado prendido, en este caso, del motor. Entonces, de esta forma, nosotros podemos controlar, el prendido y apagado, ese motor, señores. Entonces, es importante, conocer que, el circuito, más que todo, el plano, en este caso, para motores, tiene sistema, tiene sistema de contactores, controles, contactores, que me indica, la velocidad, este giro del motor. En este caso, del rotor, propiamente dicho. Y el otro tipo de contactores, con contactores, prendido y apagado, en este caso, del motor. Entonces, hay un momento en el cual, me indica, pues, por un sistema de PVC, me indica, pues, que a cierto punto, hasta cierto ángulo, o a ciertas revoluciones, en este caso, la velocidad angular del motor, llega a un punto en el cual, llega a una corriente, en este caso, mínima o máxima, en la cual, me indica, pues, que el motor tiene que parar, o disminuir la velocidad, para evitar, en este caso, la corriente de corto circuito. Ya, eso ya me indica, pues, prácticamente, el momento en el cual, el motor, solamente va a empezar a, disminuir la velocidad, o apagarse, automáticamente. Entonces, eso, lo determina, justamente, por los parámetros, que uno le inicia, ¿no? Parámetros de potencia, de tensión, y de corriente. Entonces, de acuerdo a eso, va el incidio apagado, del motor. Entonces, es importante, como nosotros, coloquemos la conexión, para nosotros ver, ¿no? En qué contacto, vamos a prender, o apagar, en este caso, el motor. Y, acá vemos, el otro ejemplo, acá tenemos un tablero, en la cual, tenemos la acometida, como ven acá, el cable, la acometida, y va, justamente, al tablero general. Justamente, acá, sale varias terminaciones, en este caso, de conexión de circuitos, ¿no? como ven acá, puede ser para, digamos, para la cocina, motores, en este caso, puede ser también para, ascensores, entre otros, ¿no? O el pendio, justamente, acá dice bien claro, acá, bueno, la parte de, uno de los que acá veo, acá, lo que es las freadoras de pollo, o sea, bueno, estos de acá son otro tipo de máquinas, alumbrado especial, acá tenemos el tomacorriente, acá tenemos cortinas de aire, acá tenemos el deterioro luminoso, entonces, estos de acá, son circuitos que me, son circuitos que me controlan, justamente, acá tengo mi tablero, en la cual, acá tengo, pues, el circuito es, está justamente el deterioro luminoso, cortinas de aire, ¿no? Acá, sistema de inyección, ¿no? Acá, tenemos el sistema de, de aire acondicionado, acá, freadoras de pollo, alumbrado de tipo, un tipo especial, luces de emergencia, entonces, acá tengo otro tipo de conexiones, en la cual, pues, acá me dice, el tipo de empotrado, dice que es trifásico, a dos veinte, ¿no? En este caso, la tensión, en este caso, un nivel, en este caso de, de frecuencia de sesenta, que es una, tipo de frecuencia que nosotros trabajamos acá en el Perú, ¿no? Entonces, acá, tenemos acá otro tipo de, de tablero, ¿no? Y de conexión, un tipo de, obviamente que es un tablero, es de plan de un tablero, en este caso, tablero de general distribución, la cual, como ven acá, tenemos acá varios tipos de alimentación, ¿no? a que le había condicionado ya, pues, a que es un poquito mayor, en este caso, el tipo de carga que se le tiene que tener, ¿no? Entonces, acá, están especificando acá, como ven, el tipo de, interruptor termomagnético, ¿no? Tres, son tres cables, en este caso, sería, pues, rojo, negro y blanco, y una, que va, obviamente, que es la parte, que es la parte del sistema, a tierra. Entonces, acá, tenemos que tener en cuenta, que acá, todo me están diciendo, el tipo de cable, el tipo de, digamos, de carga que se está alimentando. Acá también me dicen, el tipo de conductor, la excepción del conductor, y, en este caso, las tuberías, ¿no? El tipo de tubo que se está colocando, en estos circuitos respectivos. Y como ven acá, la reserva, en este caso, me colocan dos reservas. Acá, por lo tanto, es este, acá, esta situación, dos reservas, es porque acá, este establecimiento, tiene pues dos pisos, como mínimo, por piso, hay una reserva general, ¿no? Y para ver, el último tipo de plano, en la cual podemos identificar, a unas conexiones, es este de acá. Miren, acá, desde el medidor, acá tenemos acá, otro tipo de, digamos, de conexiones, ¿no? Acá tenemos, la parte de iluminación, acá, la parte de, el humado general, es, el vito, y el horno, acá sí, se utiliza bastante carga, la lavadora, acá son lavavajillas, termoeléctrico, baño, y, en este caso, y auxilio de cocinas, adicionales generales, ¿no? Hay de conciencia, y lo que es la secadora. Entonces, acá tenemos, acá, obviamente, que acá estamos hablando de, medidor, en este caso, energía, en la cual acá, sale, en este caso, justamente para el tablero, de 40 amperios, y acá se distribuye, de la siguiente manera, acá tenemos, acá, de cuánto amperios, en este caso, 80 mililitros. Entonces, acá, lo que tengo acá, son los, entre todos los termomagnéticos, para cada circuito, ¿no? En la cual, tenemos acá las salidas, ¿no? Acá todos son de, de 40, de 40, por 30, ¿no? Entonces, acá, vemos los interruptores, en la cual, aparte, es también protección, ¿no? Ahora acá, este, en este caso, pues en este plano, tenemos acá la leyenda, ¿no? En la cual, me indica las especificaciones, y acá, justamente, en la otra parte de, ver, este plano, cuál es la escala, que se está trabajando, ¿no? Acá es el esquema unifilar de vivienda, ¿no? Entonces, acá tenemos acá, el tipo de, en este caso, esquema que se está trabajando, ¿no? Entonces, acá tengo un esquema unifilar, señores, ¿ya? Un esquema en la cual, ¿no? En la cual me indica, pues, las varias conexiones, ¿no? Un sistema unifilar, y multifilar a la vez. Entonces, este esquema, me permite a mí, ver, en este caso, pues, el tipo de conexiones que se tiene. Acá tengo un grupo, mira acá, acá puede ser, tenemos acá una llave, termonómica, que protege estas tres cargas, acá también estas tres cargas, estas tres cargas. Si nosotros vemos en conjunto, ¿ya? Acá, vemos un sistema solamente unifilar. Si nosotros desdoblamos esto, en otro tipo de conexiones, tenemos un sistema multifilar. Entonces, acá, para acabar esta parte, acá tenemos, miren, otro sistema también protección, desamperio, desamperio, esto vendría a ser, las famosas llaves térmicas. Acá tenemos, acá, el diámetro de los cables, y la de un diámetro, en este caso, de los tubos, ¿no? Acá un tubo, diámetro dieciséis, ¿no? Y acá tenemos, eh, el diámetro justamente los, de la sección de los conductores, perdón, ¿no? Y abajo tenemos el diámetro, en este caso, de cada tubo. Acá veinte milímetros, quince milímetros, veinte, veinticinco, veinte, ¿no? Acá tenemos justamente los interruptores, obviamente de cada circuito de iluminación. Acá tenemos el general, acá tenemos cada uno de las llaves, en este caso, de interruptores termomagnéticos, para cada circuito específico. Entonces, todo lo que vemos acá, es la conexión general, ¿no? Y acá vemos un tablero, en la cual, en cada uno de estos, vamos a ver este sistema de protección, ¿no? Ahora, lo que podemos indicar acá, aparte de este conexión, es justamente, acá, el termo eléctrico. Este termo eléctrico, miren acá, el diámetro que tiene justamente los, 2.5 milímetros. Acá, operación del resto. Y acá tengo uno de cuatro, ¿no? Cuatro milímetros, ¿no? Que en este caso, venía a ser, para el baño, auxiliar y cocina. Acá tenemos uno de seis, también, de aire acondicionado. Como ven acá, esto es lo que tiene mayor carga, mayor energía, mayor consumo. Por lo tanto, se tiene que colocar, pues, un cable, un poquito de mayor grosor. Acá son, estos son de intermedio, pues, semi-intermedio, intermedio. Y este de acá, es el, o lo que estoy observando acá, es en este caso, es el de mayor, digamos, tamaño, ¿no? Es el mayor sección, es del vitio y el horno. Justamente, el horno tiene que ser un cable, bastante mínimo, de diez. Acá, tiene que ser de diez, seis milímetros cuadrados, debe ser, aproximadamente, de diez, hasta de doce, ¿no? Entonces, acá, puedo colocarle uno de doce, también, pero yo quiero asegurarme, pongo uno de diez, para evitar el cortocircuito. Y acá tengo, uno punto cinco, iluminación. Como ven acá, este es de un grosor, bastante mínimo. Entonces, acá estamos hablando, de cable número catorce, ¿no? Cable número catorce, aproximadamente. Iluminación se necesita poco, ¿no? Acá de dos punto cinco, también, acá también se puede, utilizar número catorce, acá ya no, pues, acá hace bastante, con el catorce, ya no. En ese mínimo diez o doce, según sea, digamos, la potencia que tenga esto, ¿no? Y así sucesivamente, esto me indica el tipo, señores, el tipo de instalación, y el tipo de cable que se va a utilizar. Ahora, esto de acá, estos milímetros que salen, son ya por cálculo, ya. Por ejemplo, primero, trabajamos a lo que es, bueno, la tensión es dos veinte, el factor de potencia, cero punto nueve, el otro punto es, este, la máxima demanda. Entonces, de ahí, nosotros, pues, calculamos justamente la corriente de diseño, y ahí le tomamos un cierto porcentaje, ese de acuerdo a la norma, ¿no? Para determinados, tipo de salidas, hay un determinado porcentaje de la, en este caso, de la caída de tensión, la cual se toma ahí, ¿no? Entonces, con la corriente de diseño, obviamente, es el uno punto de la corriente de diseño, ¿no? En este caso, la corriente de diseño, disculpen, y de ahí, cogemos la corriente de diseño. Esa corriente de diseño me permite, justamente, seleccionar este tipo de cables, de conductores, y de tal manera que esa sección, que estamos en uno punto cinco, estos que están acá, ¿no? Esto me determina, ¿no? Con la fórmula de la corriente trifásica, o sea, son monofásica, se determina la caída de tensión. Esta caída de tensión se tiene que tomar, tiene que ser menor al uno punto cinco, punto cinco. Eso dependiendo, de tipo de salidas, que yo tenga de cada, en este caso, de cada instalación. Eso según norma, eso varía, señores. Varía para las acometidas, varía, eso depende mucho, del tipo de instalación que se esté trabajando. Bueno, para terminar, bueno, ya estamos ya en la parte final. Ha sido, digamos, este, sería todo lo cual, lo voy a presentarles, nuevos participantes, y no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? para dar finalizado a todo lo que es esta capacitación. Que tengan buenas noches a todos. Bien, ingeniero José, muchas gracias. Gracias también a los participantes, que están conectados en nuestras redes sociales. A ver, vamos a verificar. Gracias.